El subsidio para la seguridad pública municipal este año distribuirá 4.709 millones de pesos a 268 municipios del país Calakbul y Candelaria entre los elegidos del estado. Ayer sostuve aquí en Campeche una reunión con gente del gobierno de la república donde estamos visualizando retos muy importantes para Calakmul y para Candelaria y yo creo que en el curso del año iremos teniendo noticias que nos permitan ir dimensionando que la seguridad en la frontera sur habrá de fortalecerse, pero además temas de desarrollo productivo que es lo importante. De nada nos sirve acentuar los temas de seguridad si no se construyen también las alternativas de fomento económico para la generación de empleos en la zona. Y bueno, van a haber buenas noticias para Candelaria y para Calakmul. En una gira de trabajo el gobernador de Campeche supervisó las obras de reconstrucción de calles de las colonias Lázaro Cárdenas y San Rafael. El mandatario estuvo acompañado de la presidenta municipal, Ana Marta Escalante Castillo, directores del ayuntamiento y diputados locales. Informó para Tiempos Noticias, Fernando Alayola.